Bueno y para festejar el año nuevo, más de un millón de personas viajarán este 31 de diciembre y justamente esta fecha acaba de marcar un récord para plataformas de hospedaje. Le cuento que la cifra representa el número de reservas más grande hasta ahora por una sola noche y los destinos más populares entre sus usuarios para despedir el 2015 son la ciudad de Nueva York, París, Londres, Sydney, Tokio, Berlín y Barcelona. ¡Gracias!